Mañana es Black Friday. ¿Te has preguntado si se puede ganar dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York? Hola, soy Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy, y quería recordarte que llegó tu momento de multiplicar tus ahorros invirtiendo en una estrategia que triplicó nuestra cartera por 3. No te pierdas de esta oferta especial de Black Friday. Es tu oportunidad de aprender a invertir como un experto en nuestro servicio educativo de trading en vivo. No importa el nivel de experiencia que tengas ni el capital, lo importante señores es tener voluntad y actitud. Muchos clientes lo han logrado y llegó tu momento de sumarte al club de ganadores. Hemos puesto uno de nuestros mejores paquetes educativos por tan solo $97 y recibirás 3 meses de sesiones de trading en vivo y además acceso al Plan Pro de Wall Street Easy. ¡Gratis! ¿Ok? Sí, como estás oyendo, un solo pago de $97. ¿Qué estás esperando? Haz clic sobre el enlace de abajo, dale un me gusta al video, compártelo, síguenos en redes y te veo en la próxima sesión en vivo, donde empezaremos a multiplicar nuestros ahorros juntos.